La naturaleza Hace 25 años se refugiaron en la alfujarra granadina donde aún conviven en variopintas edificaciones y regular estéticas salpicadas entre el paisaje que redecoran con cierto grado de civilización. Crudívoros o vegetarianos dependen de sus propios huertos y consideran a la naturaleza un aliado. Es importante entender el trabajo de la naturaleza. La vida no es completamente artificial, la naturaleza da su propia comida. Son los hippies de Granada, autosuficientes, libres, tolerantes, despreocupados bajo el sol del verano y abiertos, dicen, a nuevas compañías. Aceptamos a todo tipo de personas, no importa la religión ni nada. Es libre de interesarse por este lugar, por la idea del lugar. El añejo paz y amor de los años 60 reinventado al ritmo del bossa nova y al calor del verano andaluz.